Desde ayer la Oficina Regional de Coordinación de la OMP viene realizando la venta de kit de revocatoria contra autoridades de las regiones de Tacna y Moquegua. A través de este documento los ciudadanos pueden recolectar una cierta cantidad de firmas que sirven para cesar del cargo a autoridades y concejales de ambas ciudades. Según el cronograma para el trámite de solicitud para la primera consulta popular de revocatoria del mandato de autoridades municipales y también para las autoridades regionales 2012, la presentación de solicitudes se inicia el día de hoy, hasta el 25 de mayo. La consulta popular de revocatoria de autoridades regionales y municipales solo se puede realizar una vez durante el periodo que dure el mandato de la autoridad y debe ser llevada a cabo por un promotor del lugar. Para recibir el kit se debe hacer el pago de 84 soles 50 en cualquier agencia del Banco de la Nación según el Tupa del 2011. Sin embargo esto está sujeto a la variación que pueda sufrir la unidad impositiva tributaria. Si hay una modificación respecto al año 2012, de pronto no hubo un cambio sustancial pero sí variaría un poco. Es justamente en la oficina de la ORC donde las personas pueden dejar sus solicitudes consignando nombres completos de las autoridades a revocar, el motivo de la solicitud y dos copias del DNI para verificar si al solicitante tiene multas por no haber votado anteriormente. Si cumple con todo esto nosotros, el día de hoy vamos a enviar un lote a la ciudad de Lima. El día de mañana están recibiéndolo y verificando obviamente. Y mañana mismo, en el mejor de los casos, están retornando ya el kit electoral. Y nosotros nos estamos comprometiendo con los ciudadanos, los promotores y materiales máximo en cinco días antes. Es de resaltar que el motivo de la solicitud, según establece la ley, no requiere ser probado. Además, el promotor tiene que tener domicilio en la circunstancia donde solicita la consulta o promueve la consulta de determinada autoridad. Fue así que ciudadanos moquehuanos fueron los primeros en entregar estas solicitudes. Willy Vizcarra, quien es un ciudadano moquehuano, contó que busca la salida del alcalde de San Cristóbal por no haber cumplido con una serie de promesas que realizó durante la campaña electoral. No hay obras, no hay trabajos, tiene plata buena cantidad, 24 millones, solo tiene gasto del 37% de gastos, y nada más, no ha cumplido ni el 50% de su gasto. Por eso está haciendo la revocatoria. Otra persona, identificada como René Mamani, dijo que buscará revocar al alcalde de Cuchumbaya, Pablo Tala Torres, y a los regidores de la municipalidad distrital de dicha zona, también por sus malas gestiones. Se sabe que para revocar autoridades solo se requiere el 25% de firmas de toda la población votante. En el caso de la pequeña ciudad moquehuana de Cuchumbaya, que tiene más de 1.600 electores, solo se requieren 412 firmas para que se haga efectivo la revocatoria.